La Iglesia del Salvador es realmente singular, construida como tantas otras en Toledo sobre una antigua mezquita, en su interior podemos sentir la presencia de todas las civilizaciones que han pasado por el lugar. Romanos, visigodos, musulmanes, cristianos… Además, es un libro abierto de arqueología. Es el monumento de la pulsera turística que más restos arqueológicos directamente visitables presenta. Realmente, no te la puedes perder. La Iglesia del Salvador se construyó sobre una mezquita considerada la más antigua de Toledo por los restos conservados. Llegó a ser incluso la principal, ya que Alfonso VI, después de conquistar Toledo, convirtió a la Mezquita Mayor en catedral. Como iglesia se data en 1159, por la intervención de la esposa de Alfonso VII, doña Berenguela, que años atrás, según cuenta la tradición, en medio de una terrible tormenta en Toledo, se guareció presa de pánico en la mezquita, y encomendándose a Dios, la tormenta cesó, por lo que propuso al rey convertir a la mezquita en una iglesia bajo la advocación del Salvador. Se han encontrado restos anteriores de una iglesia visigoda e incluso de un periodo tardío romano del siglo II. En su conversión a iglesia se reutilizaron, como era habitual, diferentes elementos arquitectónicos visigodos, gracias a lo que se conserva una arquería de herradura apoyada en seis capiteles romanos reaprovechados con decoración esculpida de temas figurativos. Un incendio a finales de la Edad Media obliga a su reconstrucción añadiendoles nuevas capillas, entre las que destaca la de Santa Catalina. El elemento más relevante y de suma importancia histórica es una pilastra visigoda, para muchos la más antigua representación de escenas de la vida de Cristo, en la que se representan diversas escenas de las que, a pesar del borrado de los rostros raspados por los musulmanes, son identificables claramente cuatro. Curación del ciego, resurrección de Lázaro, Cristo y la samaritana, la curación de la hemorroisa. En la capilla mayor destaca un retablo del siglo XVI procedente de la sinagoga de Santa María la Blanca. La aparición de restos de elevada antigüedad ha motivado que en los últimos años se haya procedido a diferentes procesos de investigación arqueológica que han culminado en el descubrimiento debajo de la nave del Evangelio y central de la primitiva planta original del siglo IX de la mezquita, con su recinto alrededor conteniendo un patio con un aljibe. Nos encontramos así, por tanto, en uno de los lugares más antiguos de la ciudad de Toledo y al pisar sus estancias nos retrotraemos más de mil años en nuestra historia. Merece la pena sentir esa sensación.